En promedio cada 77 minutos una persona muere en un accidente de tránsito en el país, por eso el Senado realiza debates de control político a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por la falta de campañas de prevención. Más de 7 mil muertos en accidentes de tránsito es la cifra que según medicina legal se ha registrado en el último año en el país. En Colombia se podría decir que tenemos el cementerio más largo del mundo que son nuestras carreteras porque al año se pierden 7 mil vidas. En medio del debate de control político a la naciente Agencia de Seguridad Vial, la senadora Susana Correa denunció que la entidad no ha hecho las inversiones en materia de prevención y pese a que el BID le prestó 10 millones de dólares para que entrara en funcionamiento, los programas no se han visto y las cifras han aumentado. Este préstamo tan millonario del BID no hace absolutamente nada, seguimos con 7 mil muertos, seguimos con 45 mil lesionados y seguimos con 650 mil heridos al año. En Colombia cada 77 minutos muere una persona por accidente de tránsito, lo que la ubica como la segunda causa de muertes violentas en el país. Los senadores de la Comisión Sexta realizaron un llamado al director de la Agencia de Seguridad Vial para que implemente con urgencia los programas de prevención necesarios para reducir el número de muertes en las vías.